Bueno, yo soy la psicomotricista del equipo y mi trabajo es estar a cargo de los niños. En realidad, Atención Temprana tiene un terapeuta que es una persona única que trabaja con el apoyo de un equipo y yo soy la terapeuta que está a cargo del niño y trabajo con el equipo interdisciplinario de forma coordinada, con la psicopedagoga y trabajadora social. ¿A quiénes está destinado esto de Atención Temprana? La Atención Temprana está destinada a niños de 0 a 3 años que tengan una alteración en su desarrollo o un riesgo de padecer alguna alteración. Es decir, existen dos tipos de niños que pueden llegar a ser los beneficiarios del servicio. Niños que por ahí nacen con alguna patología biológica principalmente, que puede ser un síndrome o algún tipo de parálisis cerebral o cualquier alteración donde lo físico sea lo que está comprometido. O niños que por ahí nacen normales, sin ninguna dificultad en su desarrollo, pero que están inmersos en un contexto socioambiental desfavorable. Entonces, esa situación puede llegar que en algún momento pueden provocar un trastorno en su desarrollo. Por ahí situaciones de pobreza extrema, de familias numerosas, padres con algún tipo de adicción. También los niños que se encontrarían dentro de las situaciones de riesgo serían los niños prematuros. Digamos, en muchas ocasiones hemos recibido niños prematuros extremos que necesitan ser seguidos con una mirada por ahí especializada para evitar un trastorno futuro en su desarrollo. ¿Taquemos la importancia de lo que se puede llegar a lograr si el niño es asistido desde temprana edad? Sí, por ahí los objetivos están puestos en que el niño pueda lograr desarrollar al máximo su potencialidad de desarrollo. Digamos, cada niño es diferente y tiene particularidades en su desarrollo y tiene potenciales que puede lograr o no de acuerdo a la intervención que uno haga en este periodo de vida, digamos, temprano e importante tener en cuenta. ¿En qué cantidad de niños se tienen hoy por hoy aquí dentro de la escuela? Nosotros tenemos niños que atendemos de forma directa y después de forma indirecta este servicio se presta por ahí a mucha gente de la comunidad porque hacemos acciones de prevención donde si bien no trabajamos directamente con los chicos sí en forma indirecta, por ahí con las familias, haciendo entrevistas, por ahí transmitiendo pautas de desarrollo importantes a tener en cuenta. O sea que el servicio llega, digamos, de forma indirecta a muchos más niños de lo que uno ve habitualmente acá. ¿Gente que quiera más información sobre este equipo de atención temprana o que quiera hacer alguna consulta? ¿Cómo puede hacerlo? ¿Dónde tiene que llegarse? Se puede acercar acá a la Escuela Crecer de todos los días, de lunes a viernes, en el horario de 13.30 a 17.30 y bueno, nos encuentra y podemos hablar de qué pasa, de cuál es su problemática y darle seguramente una respuesta.